Vale, ¿quiere jugar al dominó? Le dice que no, que no quiere Lo que quiere jugar es a Vox Terremoto Ha habido un terremoto Vale, estamos en la parte del tutorial Nos va a enseñar un poco el manejo del juego Y hay que limpiar el agua que se ha derramado aquí del terremoto Y ya está Con esto ya se acabó el tutorial Vale, podemos andar Y cuando pasamos por encima de un objeto interesante Empieza la mano a moverse así No quiere salir de debajo de la mesa Está asustado Vale, vamos a salir Que el perro que se quede ahí Vale, ahí tenemos una pelota Con la pelota sí que va a salir el perro Seguro Ahora sí sale Otro terremoto Ahí está Ay, ay, ay Ay, que el perro sí Lo sabía El perro se ha lanzado a lo loco Va por la pelota Claro, pero es que Esto Esto es como la estrella de la muerte No hay barandillas En algunos sitios no hay barandillas Aquí le han puesto algunas Algunas redes Pero no sirve para nada Vale, vamos a empezar ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un árbol Nada, no hace nada Tenemos a este que se ha quedado dormido Este no lo despierta A ver, ¿qué nos está diciendo? Estaba durmiendo Sonó el despertador Le quitó la llave Guardó el despertador en un armario En este armario Lo vemos aquí Y la llave la tiró al agua Y se echó a dormir otra vez Y se sigue durmiendo Puerta cerrada Otra puerta cerrada Que nos hace falta una llave No llega ¿Y a este qué le pasa? Estaba barriendo Llegó el terremoto Se cayó Y se ha quedado sin escoba Otra escoba que se va a ver ¿Ves lo peligroso que es este sitio? Vale, nos está diciendo Que esto que está aquí Es un reloj de sol Sí Coincide la 12 Coincide perfectamente La 2 y media Coincide con la sombra Pero claro Le falta algo aquí Un candado Con tres colores Azul, blanco y rojo No hay agua Seguro que por el terremoto también Este está cabreado En pista de estar enfadado A ver ¿Qué es lo que le pasa? Estaba regando Y se cortó el agua Ya lo hemos visto Ya hemos visto que falta agua Está diciendo Que con estas fibras Podemos crear La escoba Que le falta A este que está aquí Así que necesitamos Recoger esas fibras De alguna manera Ay, te has cargado la flor No Vale, mira Las plantas estas Están Parece que están mustias ¿No? Están como Que le falta Agua Vamos a echarle agua Ahí estamos Estas son las flores Que vimos antes Blanca Y azul Van aquí Bueno, faltan los espacios ¿No? Azul Y blanca Que son los mismos colores Que están en el candado Entonces vamos a poner Una flor azul Cinco flores blancas Y cuatro azules No, una roja Cinco blancas Y cuatro azules Ya está haciendo calceta ahí Vale Tenemos aquí Una pinza Que no la puedo coger No llega Ah, pero aquí abajo Vale, vale, vale Aquí abajo hay unas tijeras Vamos a cortar el cable O la cuerda La cuerda esa de tender Aquí hay un nueve Y aquí también hay un nueve Habrá que colocar Sí Hay que sumar nueve En la horizontal Y nueve en la vertical Vale Pero claro Falta uno Falta uno Bueno Por ahora vamos a cortar La cuerda Y nos quedamos con la pinza Ah, la pinza se ha caído dentro No va a llegar No va a llegar Vale, pero tenemos esta cuerda Aquí Ya veo Ya veo Ya veo Qué mala leche Va a empujar La maceta Va a tirar De la cuerda Y este va a salir Disparado Y nos ha dejado Ah, el número cinco La ficha que falta aquí ¿Y esto qué es? Unas piedrecitas Vale, vamos a por el cinco Tenemos el cinco aquí Y hay que sumar nueve A ver Está claro que El cinco y el cuatro No pueden ir en la misma línea Porque ya suman nueve Y faltaría uno Así que el cinco y el cuatro No pueden ir en la misma línea Y tampoco pueden ir en el centro Por la misma razón Así que vamos a ponerlo Aquí y aquí Y nos faltan estos tres Vale Cuatro A ver Cinco y tres Ocho más una nueve Y ya está Y este es el despertador Que nos estaban enseñando antes Que no me lo puedo llevar Ni puedo hacer nada Claro, porque tiró la La llave La llave la tiró al agua Vale Ya podemos entrar aquí Un hilo Metálico Y a ver A ti qué te pasa Estaba pescando Vino el terremoto Y le tiró Todos los gusanos al agua Y ya no puede pescar Así que Claro No tiene No tiene gusanos Vale Podemos cortar A ver Podemos cortar las fibras Me va a dejar O me va a decir que no Que no haga eso Una piedra Vale Ya vemos cómo va la cosa Nosotros tenemos piedras Y al jardinero No le gusta que le tiren piedras Así que algo me dice Que si intento esto Me va a decir que no Claro Normal Normal Pero Si le tiro piedras No a él No Donde cayó la piedra Antes Ahora Ahora aprovecho Ahí estamos Vale Antes vimos que podía fabricar Usando El hilo Y estas fibras Fabrica la escoba Y con la escoba Se la damos a este Y nos da ¿Qué nos da? Ah Un lápiz Ha salido un lápiz Desde debajo del banco Nos ha dado Una llave Y un lápiz Un lápiz Que Está aquí Así que este lápiz Tiene que ir aquí Y marca una hora Las nueve y media No sé para qué Y tenemos una llave ¿De dónde? ¿De aquí? No Mira Esa es la llave Del despertador La que tiró al agua Vale Ya veo Por eso nos está marcando Una hora Las nueve y media Ahora Ahora podemos poner Las nueve y media Aquí Ajá Suena el despertador Y salta Ajá Claro Esta puerta Es la que Hay que abrir Con la llave Ya la vimos antes Es verdad Vale A ver Aquí ¿Qué te pasa? Estaba sentado Leyendo No sé si eso es el baño No sé si estaba en el baño Y de repente Explotó el agua Vale Ya empezamos con los puzles A ver Estas que están rayadas No se pueden mover Ni se pueden girar Son fijas Y hay que colocar estas Vale Vamos a empezar Con lógica Aquí Solo pueden caber Este tipo Estas no pueden ser Porque no puede haber Tuberías Abiertas Así que Aquí y aquí Solo pueden caber Las Las que giran Nada más Vale Aquí Vamos a colocar esta Para girar Así Vamos a poner una recta aquí Otra recta aquí No Vamos a hacer lo mismo En el otro lado Y ahora Esta Y un Y así Ya está Sí Ya hay agua Ya tenemos agua Esto no es nada Ala Te la has cargado Pero no se pueden coger Tanto la tubería Como este trozo De cable Y aquí nada Bueno Tenemos agua Ay Esto se llenó Es una fuente Tenemos una pinza Y tenemos un anzuelo Pero el otro Ya tiene un anzuelo Vale Ahora para darle agua Al jardinero Colocamos la tubería Y le damos agua Pero no se sujeta la tubería Para eso es la pinza Para eso es la pinza Ahí está Ya tenemos agua Vamos a ver el jardinero Si está regando Ahí está Está regando Y nos ha dejado aquí la pala Que antes La tenía en la mano El gusano El gusano Vale Está claro Tengo un gusano Y tengo un anzuelo Así que Solo podemos ir a un sitio Vale Vamos a darle el gusano Porque ya tiene un anzuelo Lo que le faltaba Ya se ha quedado sin anzuelo Vale Por eso tenemos este Toma Otro anzuelo ¿Pero qué hace? Ah, es para bajarlo Al siguiente nivel Vale Vale, ¿a quién tenemos aquí? Esto no es para nada Aquí hay una especie de bastón Vale, ha caído Ya tenemos el bastón ¿Y este qué es? El porreta este Estaba fumando Le cayó el pez El pez que se escapó arriba Y es que Ni se molestó Simplemente estiró el brazo Y vino alguien Y le robó el pez Y se lo llevó Y se lo llevó Hacia la derecha Así que Es por aquí Y estos dos Les está preguntando Si ha visto a su perro Dicen que no Vale Estaban comiendo O estaban intentando comer Preparar la comida Y vino alguien Y les tiró Les tiró toda la comida al suelo Vale, y aquí Ah, hay electricidad Bien Nada Por ahí nada Vemos que el cable Pasa por aquí Y entra aquí dentro Así que Lo único que tenemos Es el bastón Para intentar Colocar el puente Ahí está Este es el del pez Vale, está vendiendo cosas Nos vende Por una moneda O un Una moneda parece, ¿no? Aunque también parece una tuerca A ver, de todo saber Por una moneda Nos vende un Un trébol de cuatro hojas Y por dos monedas Nos vende el pez Que cayó de arriba Vale Vale, estos son fusibles Que se pueden mover Así que lo que necesito Es cortar la electricidad Cortarla No tiene sentido Está cortada No, no está cortada ¿Por qué? Un fusible Pero es que en cuanto haga esto Debería estar cortada La electricidad Los fusibles deberían ser Y quiero que la electricidad Vuelva de nuevo Pero bueno Este juego es así Habrá que colocar los fusibles En los lugares correctos Vemos que el cable verde Va directo Pero es el azul El que tengo que hacer Así que vamos a ir En este tipo de puzles Mejor ir de atrás alante Así que empezamos por atrás Aquí hace falta un fusible Este naranja Este naranja Va hasta aquí Y también hasta aquí Pues vamos a empezar por este Y me falta otro fusible Y falta otro fusible Ahí No Ese camino no es correcto Así que cogemos el otro camino Así que cogemos el otro camino El naranja Así que empezamos por aquí Salta el azul Hasta aquí No, el rojo El rojo aquí No A ver, solo hay dos caminos Y el rojo Y el rojo Luego el naranja El azul No Este Este no puede ser Me he equivocado en el otro Este va aquí El azul Salta Hasta aquí Ah, claro Ahí está Ahí está Era el primer camino que elegí ¿Y ahora qué? Ahora sí La electricidad está cortada Y ya puedo pasar por este charco Es la escoba Que se le cayó Al que estaba arriba ¿Y esto es la correa del perro? Ah, no Esta es la cuerda Cuando tiré la maceta Es la cuerda de la maceta Vale, a ver ¿A ti qué te pasa? Otra vez el macarra Que vimos antes Es que El que le Tiró toda la comida Este es un limpia botas Que le estaba limpiando Las botas A este tío Y cayó el perro Al agua Menos mal que cayó al agua Y él se lo llevó Así que este Es el que ha robado el perro Ya sabemos quién lo tiene Y no le pagó O sea, se fue Y le metió una patada Al cubo Que estaba usando Y lo tiró al agua O sea, que este cubo Es el que él usa Para Para limpiar las botas Y no va a llegar ¿No? No Y con el palo Que yo acabo de recoger Ahora Uy Vale Necesito algo Que se enganche No hay electricidad Vemos que aquí llega el cable Y aquí qué hay Una lavandería Ahí no hay nada Ah, una moneda No cabe No cabe Vale Y por este lado Si cabe Ya veo Necesitamos Poner algo aquí Para que no resbale Así que nos hace falta algo Hay una cesta Vale Pero no sé Para qué sirve esto Puedo subir Ah, para eso servía Para subir Pero ahí está Demasiado alto Ah, me hubo gracia ¿Qué es esto? Cinta adhesiva Vale Esto ya lo hemos visto Y nada más No Ahora que no hay electricidad Se puede arreglar el cable Claro Para llegar a la electricidad A la puerta Que hemos visto Que me decía Que sin electricidad No hay Pero se corta La cinta adhesiva Para eso está ¿Esto ya no hay electricidad? ¿Argelo? ¿No hay electricidad? ¿Por algo? ¿Por algo? Ít вы ¿De algo? No hay electricidad ¿Sí? ¿Por algo? ¿Por algo? ¿Por algo? Ahora sí, ahora aguanta Se supone que hay electricidad ahora Ah, y esto está abierto Ahora esto está abierto A ver, ¿tú quién eres? El forzudo del barrio No he entendido muy bien El tío que está vendiendo las cosas Parece que le dio una pesa La pesa que tiene ahí, ¿se la dio o se la vendió? No, la ganó La ganó en el 6 en raya Como este 6 en raya Sea como el 5 en raya del maquinario Voy a estar aquí 4 horas La ganó making Est Regional Estoy en el 6 en raya No, ¿se puede empezar de alguna manera? Sí, así. Yo creo que las verticales van a ser complicadas, pero puedo intentar esta horizontal. Si yo coloco aquí, él me la pondrá y me romperá la horizontal, así que voy a intentar empezar otra línea. Ahí está, la tengo. Y gano la pesa, igual que él se la ganó al otro. Menos mal, esto era fácil. Nada, a ver, ¿a ti qué te pasa? Iba por el campo y encontró un trébol de cuatro hojas. Y le dio suerte en las máquinas, pero vino una ráfaga de viento y se quedó sin trébol. Y ahora ya no tiene suerte, pero ya sabemos quién tiene el trébol. Lo está vendiendo por una moneda el otro, el que está allí, el que vende el pescado también. Y aquí tenemos... No, no se lo lleva. A ver... No. No. Ah, vale. Este... Esta lavadora que está aquí está colgando por culpa de que está enganchada al tubo este. Porque si le pongo peso... Ya está. Ahora está más bajita. Ahora sí puedo subir, sí llega. Y ahora tengo una cesta. Y esta cesta me va a servir... Ya lo estoy viendo. Esta cesta... Me va a servir como gancho. Yo creía que iba a tener un gancho, pero no va a ser en la cesta, claro. Y ahora puedo recoger el cubilete este... Para dárselo al limpiabotas. Ah, es un dedal. Y me da... Una ficha. Ya veo por dónde va esto también. La ficha... La vamos a utilizar aquí. Vale, ahora colocamos la ficha aquí. Ya no puede caerse la moneda. Pues no ha sido lo que yo me imaginaba. Pero si puedo recoger la moneda y tirarla para allá... Ah, no. No es lo mismo, pero va a servir igual. Exacto. Ya tengo la moneda. La moneda me va a servir para comprar el trébol de cuatro hojas. Y el trébol de cuatro hojas, como el que está jugando en las máquinas, va a tener suerte. Me va a dar dos monedas, ya verás. Y que me servirá para comprar el pescado. Y el pescado se lo voy a dar a esto. Que se ha quedado sin comer. A ver, toma tu trébol. A ver si tienes suerte ahora. A ver. Y me dará dos monedas, seguro. Dame dos. Exacto. Justo para comprar el pescado. Tiene dos monedas. Tranquilo. Salud. ¡Necesito! y no sé lo que pasa ahora porque me he quedado sin sin nada en el inventario así que no sé me darán algo que bueno ah, me dejan pasar otro terremoto a tomar por saco otro nivel vale, ahora estoy en la basura y a este por el terremoto supongo se ha separado de las piernas vale, se lleva un cordel no puede salir vale, entonces el cordel tiene que servir de algo no tampoco vale aquí tenemos una caja fuerte que tendrán que coincidir todas las líneas con esta vertical hay que estaba de dos en dos y la otra va hacia atrás esto que es una ficha un ojo que es esto vale, vamos a ayudar a este a ver si podemos montarlo de nuevo y ha soltado algo un botón que es el que va aquí ala ya está arreglado a ver que me está diciendo otra vez el macarra a ver estaba recogiendo una tuerca y vino este y no sé qué ha hecho aquí con el tubo metió algo en el tubo y se fue y metió el ojo o lo que quiera que sea eso lo metió dentro de la caja fuerte y no le ayudó parece hay hay más y todo vale pulsó el botón se activó esto parece un electroimán y lo dejó colgando boca abajo tiró el botón se partió de risa y el otro se dividió en dos se partió por la mitad entonces tenemos la tuerca aquí y lo que quiera que haya escondido está aquí una rueda vale tengo dos ruedas y si uso el botón aquí desactivar vamos a desactivar el electroimán cae la tuerca y me la puedo llevar no, no no pulses el botón no lo pulses no claro ah, esto me va a llevar a otro sitio son mentos son mentos vale ¿de qué me ha servido saber eso? vamos a seguir bueno vamos a hablar con él otra vez a ver si nos cuenta algo diferente no es lo mismo ahí está ese tiene el perro o no es el mismo no lo sé aquí vemos que el este ventilador de aquí está mira, aquí vemos otra rueda y este ventilador está atascado por un por un tornillo o algo vale, es que no sé lo que quiere este a ver no sé si querrá una apuesta ¿qué es lo que quiere? no quiere nada el perro no sabe ya no lo tengo claro si este es el macarra o no pero saca una saca un le podré robar de alguna manera la moneda ah, se va no saca la moneda no 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 parece que le pueda robar la moneda al menos no así directamente vale tenemos tres ruedas amarillas tres rojas y un azul ¿será el número de ruedas que tengo que llevar? ah son ya sé lo que son vale vale pues nada ¿las puedo devolver al inventario? no no este se ha quedado encerrado en el ascensor supongo que esto de aquí arreglará el ascensor ah, pero ha sido este otra vez creía que había sido por el terremoto pero no ha sido este o hasta que no encuentre todas las ruedas para hacer funcionar el ascensor no no voy a poder hacer nada ah, lo ha separado por un lado la cuerda y por otro los no sé los conectores estos a ver ¿a ti qué te pasa? ah es una pierna yo creía que era una tuerca pero es una pierna lo que tiene enganchado en el ventilador y ha sido por culpa de los de los tíos de los mentos vale pues tengo que devolverle la pierna a este ¿y qué me ha dado? es una foto del tío que le hizo esto puede ser no sé cerrado vale vamos a volver yo creo que esto tiene que ver con esta gente con lo de los mentos a ver si puedo entrar ahí de alguna manera venga ya que bueno es buenísimo ay me he quedado sin sin las mentosas yo que lo iba a usar en todas partes pues no ahora sí vamos a ir al otro lado ya no puedo volver a hacer lo mismo no vale tengo otra rueda es lo único con la 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 Gracias por ver el video. Y que hay que activar esta y esta, las dos. No llega. Así que el azul no puede ir aquí. Y dos rojas tampoco. Y una roja y una amarilla tampoco. Un momento, ¿no será que...? ¿No será que es el número total? No el número de ruedas que tengo que conseguir. Hay tres amarillas, tres rojas y una azul. Hay tres rojas, tres amarillas y una azul. Yo creo que ya está. Es esto lo que tengo que hacer. Es que no llega. Por poco, pero no llega. Tengo que llegar hasta aquí. Yo creía que había que activar también esta, pero no. Tengo que llegar a activar esta rueda que está aquí. Y la gris. O sea, las dos grises es lo que hay que hacer. Tengo que llegar a activar esta rueda. Tengo que llegar a activar esta rueda. Tengo que llegar a activar esta rueda. Vale, yo creo que se puede. Ah, venga, no puede ser, no, no llega, no llega por un poquito. Ahí está. Ahora sí. Vale, a ver qué me da este. No me da nada, simplemente es que puedo subir al piso superior. No me llevo nada de aquí. Este está durmiendo. Vale, parece que estaba escuchando música. Acá vino alguien que se parece a la ficha del Monopoly y le robó los cascos. Y parece que se los tiró al ascensor y luego se fue. Pero en el ascensor no hemos visto nada, ¿no? No, no hay nada. Vale, una máquina de venta de ositos. Quizás haga falta dinero, la moneda del que está abajo, quizás. Aquí hay un enchufe. Y a ver tú. Este es el pescador que hemos visto antes. Que no entiendo lo que le está explicando. Le cree que le está explicando que se pusieron a pescar los dos y pescaron un pez, ¿o qué? Por cierto, no me he dado cuenta que está usando como caño de pescar una aguja. Vale, vamos a enchufar esto. Esto es la... No llega. No llega. Es el enchufe de la máquina. No me deja pasar. ¿Por qué hace ruido y lo despierto? Por eso necesita los cascos. Para que al abrir la puerta no haga ruido y no se despierte. Y ahora necesito saber dónde están. Y ahora necesito saber dónde están. ¿Y esto lo he hecho aquí? Es que no sé lo que es. Es un cruzón, pero... Vale. No. ¿Por qué ha salido volando? No. Vale, eso sirve para... ¿Qué? ¿Un collar? ¿Para hacer peso? No. No. Sale disparado por alguna razón. No sé por qué. Si esto lo tiro... No, no va a valer. Tampoco. Parece que el imán ya no sirve para nada. Ah, este no estaba antes. Esto estaba cerrado antes. Vale, a ver qué ha cambiado ahora. Tengo... ¿Esta tuerca se la puedo vender o algo? No. No me ves que hay que jugar al ajedrez con este hombre. Dime que no. Ah, mira. ¿Por qué me lo ha dado? Ah, porque es el que salvé de... Es el que salvé que estaba en el ascensor. Me ha dado los cascos. Porque sí. Yo no se los he pedido, pero me lo ha dado. No. Esto no lo entiendo. Esto no sé lo que quiere decir. Vale, este símbolo antes era que no había agua. Tengo que responderle. Vale, ya entiendo. Hay que responderle. Estos de abajo son las respuestas. Este sería... Este que está aquí... No. No es ninguno. Esto no es agua. Es pintura. Esto es... Este sin pintura es así. Este... Con un sombrero sin pintura... Es este que está aquí. Este cambiado de color es así. Este cambiado de color sin sombrero. No, cambiado de color no. Cambiado de gafas. Con una gafa distinta. Sin sombrero y cambiado de color. Vale, vamos a ver. Tiene que ser uno que tiene gafas. Así que este de aquí se queda descartado. Y no puede tener este color. Porque aquí al final lo cambia. Y tampoco puede tener sombrero. Así que este no puede ser. Tiene que ser uno de estos dos. Como este tiene las mismas gafas... Tiene que ser este. Que tiene las gafas distintas. No tiene sombrero. Y tiene un color diferente. ¿Y esto acabará alguna vez? Yo no sé si esto acabará alguna vez. Vale, vamos a ver. Este. Este. Con color. Y con una bandera. Cambiada. O sea, dada la vuelta. Crea este. Este. Este no tiene bandera. Entonces no puede significar una bandera... No, es más pequeño. Esto significa que es más pequeño. Este es más alto. Y este es más pequeño. Entonces. Este. Tiene que ser más pequeño. Así que es cualquiera de los chiquititos. Todos son chiquititos. Así que el primero no sirve de nada. Con sombrero. Así que descartamos este y este. Solo puede ser esos tres. Sin color. Puede ser cualquiera. y con un cambio de gafas. Y con un cambio de gafas. Y con un cambio de gafas. Si esto es un objetivo secundario. O tiene que ver con el juego. A ver. Vamos a ver. Aquí nos está explicando que cambian de tamaño. El pequeño se hace grande. Y el grande se hace pequeño. Entonces este cambia de tamaño. Y se cambian. Intercambian los tamaños. E intercambian los colores. Tiene que ser uno marrón grande. Y uno azul pequeño. Este. No. No me digas que tengo que volver a empezar. O ya está. Una vez que pierdes. Una vez que pierdes. Ya está. Nada. Esto era secundario. No era principal. Pues llegué a la mitad. Me equivoqué ahí. Vale. Así los cascos. Se me había olvidado. Hay que darle. Al que está durmiendo. Allí hay que darle los cascos. Para no molestarle. Me lo das. Pues que tarda tanto. Y ahora sí. Ahora puedo abrir la puerta. No se despierta. Y puedo seguir. Un circo. El muñeco. Es un niño. Que no le dejan entrar al circo con el muñeco. No. Y se lo han quitado. O sea. El tío este le ha robado. Le ha robado el muñeco. Tendré que conseguírselo. A ver. Tú qué. El perro. El macarra. Le ha dado. El perro. Le ha vendido. El perro. El perro. El perro. Al de. Al del Monopoly. Y lo van a. Van a lanzarlo. Con el cañón. Cerrado. El niño. Ahora puedo. No. No puedo hacer nada. El niño. De vez en cuando. Le da el globo. Y despista. Este que está aquí. Por alguna razón. Vale. Voy a intentar conseguirle. El. El muñeco. Ahí está el perro. Si lo tenemos ahí. Por eso se rompió. Metieron al peluche. Dentro del cañón. Y lo destrozaron. Y ahora quiere lanzar al perro. Me lo vende por tres monedas. Pero si es mío. No me deja pasar. Tres monedas. O me das tres monedas. O te quedas sin perro. No. No. Vale. Yo creo que el niño. Lo que va a querer. Es el peluche que está dentro de la máquina. Pero claro. La máquina está. Sin electricidad. A ver. ¿Qué se le puede hacer aquí? Es que no se puede usar nada. No puedo robarle nada. No. Ahí está. Algo va a hacer. Lo está pintando de amarillo. ¿Por qué? ¿Te puede pintar de algún otro color? No. No. Solo de amarillo. Así que. Tiene que ser importante. No. No. Vale. Vale. Voy a bajar. Te lo voy a dar al tío que está abajo. Que a lo mejor se cree que es un collar de oro o algo así. Y me da una manzana. La primera moneda. Y es la primera moneda que. Que puedo conseguir para comprar el perro. A ver. Si te doy esto. Me das la moneda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. No es lo que yo quería. Pero bueno. Mira. No era lo que yo pensaba. Vale. Se la va a devolver. Se la va a devolver. Ah. Tiene dos monedas. Dos. Me falta una. Chócala. Muy bueno. Y ahora. Vale. Por aquí no habrá un alargador. No. No. Ahora puedo entrar aquí. Le podré devolver la pierna. Al otro. Ah. Aquí estamos. El alargador. Y estos. ¿Qué hacen aquí? Voy. Voy a entrar aquí. No. No llega. siempre este el bromista este siempre está en medio es el que hace todas las trastadas vale parece que sonó el timbre de ir a trabajar y los atrapó parece que este es su trabajo piedras ¿por qué me dais piedras? bueno vamos a ir está enganchado a la botella y lleno la botella de piedras se le metió dentro vale vamos a ir a por el alargador que eso sí sabemos dónde es arriba vamos a ir por si acaso vale y ahora que otro puzle tengo que sacar este este trozo de madera por aquí y ahora Eh, no. Así no. Gracias por ver el video. Si este está en el centro, este que está aquí no lo puedo sacar de ahí. Así que no puede estar en el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! No es nada fácil. Voy a inicializarlo, a ver. El problema es este que está aquí. Hay que sacarlo de ahí. Vale, así, ¿no? Así. Ya está. Vale, tampoco era tan complicado al final. ¡Ah! Espérate que son tres. Calla que son tres. ¡Gracias! ¡Gracias! No, así no. Dime que no tengo que volver. No, están hechos. Vale. A ver. ¡Gracias! 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 No. Así. Vale. Dos. Y seguro que este es el más difícil. ¡Gracias! Vale. Vale. Lo mismo que antes. Mientras este esté aquí, en el centro no puedo estar. No. Así no. Así no. Este hay que sacarlo de ahí. No. No. Así no. Así no. No. al A ver si teniendo los cuadrados pequeñitos aquí puedo jugar mejor. Vale, y si coloco. No, pero es que hay que sacar este de aquí. Este no puede estar aquí. Tiene que salir. Tiene que estar aquí arriba. Está complicadísimo este. Tiene que estar aquí arriba. Tiene que estar aquí arriba. No, es imposible. Uf. Tiene que estar aquí arriba. Vuelvo a estar otra vez igual. Tiene que estar aquí arriba. Vale, a ver. Vale, mira, ya he podido conseguir quitar este de la parte de abajo. Ya tengo el oso. Supongo que el oso habrá que dárselo al niño. Bueno, y esto. Ahora que se ha ido el gas berro. ¿Las piedras funcionan? No, no, las piedras no van con esto. Esto es ir saliendo del buzón. Sí. Sí. Nada, vamos a por el oso. No, no, no. Ya. Me da el tirachina Para eso sirven las piedrecitas Vale No, no va a hacer nada Las piedras ahora sí Las piedras van donde está la fábrica A ver, con el tirachina se podrá romper la botella Y liberar a estos dos Uy, casi, otra vez, dale ¿Y una tercera vez? La que voy el tirachina Pero, a ver No tiene sentido Ellos mismos se han liberado Se podían haber liberado antes Vale, echan a estos Se podían haber liberado antes Sin problema Lo que pasa es que estaban en alto Pero es lo mismo Tampoco estaban tan altos ¿Y ahora qué? Otro puzzle más Hay que dejar Los de un color en un lado Y los de otro color en otro No lo sé Lo que pasa es que no sé si da igual el color Porque, bueno, no lo sé Esa verdad es que no sé lo que hay que hacer Lo diré en algún sitio Antes de liarme a hacer esto Por cierto, se ha quedado Un guijarro ahí Pero no creo que sirva de nada A ver Esto enciende Los ventiladores Pero aquí no hay ninguna pista De qué color es No, no te lo dice Pues voy a probar cualquiera Ya verás Como al final Hay que darle la vuelta Ah, no me cabe Estos tres Me los llevo para allá O a lo mejor Como vaya que Como tenga que ser Rojo, blanco, rojo, blanco En todo Ya verás Eso sí que no No sé cómo hacerlo Vale Me voy a llevar Un rojo Que sí que puedo Y lo voy a cambiar Por uno blanco Otro rojo Ah, están atascados A ver No puedo hacer esto Tengo que llevarme Al menos Uno rojo Para acá Vale Al menos Ya los tengo Los tres juntos ¿Dónde vas? Bueno Hacia atrás también vale No sé por qué He hecho eso Tengo que llevarme 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 Pues sí, era un color en un lado Y otro color en el otro lado Ahora se supone que los ventiladores Deberían estar encendidos Y la pata de este tío Ah, pero este está atascado A ver Me está diciendo que es el rojo el que los enciende Y que he puesto los rojos en el equivocado Ya no estoy seguro ¿Qué haces? Pues voy a tener que ponerlo Que intentarlo al menos Poner los rojos en el otro lado Pero yo creo que este será más fácil Están todos juntos Así que De cuatro en cuatro No, 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 no Ya no, 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 no Donde esté el rojo es donde se enciende Bueno, para el lado el que se enciende Ahora se supone Que los ventiladores funcionan hacia el otro lado Y ahora la pierna Esta pierna estará A ver si llega No llega Pero si le pongo esto aquí Chocará Porque sale disparado hacia arriba Para eso era Pues ahora le puedo devolver La pierna A este que está aquí Toma Y la moneda que me falta ¿Me la va a dar? Sí Tercera moneda Ahora puedo comprar al perro Eso espero Porque ya verás Ya verás que me la va a liar Ya verás que me la va a dar Ah, y está a punto de lanzarlo No, no, no Se le apaga la cerilla A ver A ver si de verdad Cumple su palabra ¿Me lo puedo llevar? El puente está arreglado Está arreglando todo Todo el estropicio del terremoto Y ahora qué Y ya estamos en casa Ha recuperado a su mejor amigo Y ya está Ahí el pescado Está aquí No, siempre dicen lo mismo Ya verás Este nos va a robar otra vez El perro Ah, un gato Se queda con el gato Vale, lo que pasa es que Entonces era que echaba de menos al perro Y ahora se quedó con el gato QuéSet Es, pero tú C Xi No, no, no Si te quedó con el gato Monterous Gracias.